¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad punto com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Mi comunidad punto com. ¿Quién era Jael en la Biblia? Jael en la Biblia era la esposa de un hombre llamado Heber, que era Ceneo. Los Kenitas estaban emparentados con los Madianitas. Jael aparece en el libro de jueces como una mujer heroica que mató a Císara, el líder del ejército cananeo del rey Jabín. Jabín estaba tratando de conquistar a Israel en ese momento bajo el liderazgo de Débora, una profetisa y la única mujer que juzgaba a la nación de Israel. Cuando Císara y su ejército vinieron contra Israel, Débora envió un mensaje a Barak de la tribu de Neftalí para que peleara contra los cananeos y liberara a Israel de la mano de Jabín. Barak no estaba dispuesto a ir a la batalla sin Débora a su lado. Débora accedió a ir con él, pero le dijo que, debido a su falta de voluntad, una mujer tendría el honor de matar a Císara, el capitán del ejército de Jabín, jueces capítulo 4 versículos 4 al 7. Mientras los israelitas ganaban la batalla, como lo profetizó Débora, Císara dejó su ejército diezmado en el río Sisón y huyó a pie, jueces capítulo 4 versículos 16 y 17. Llegó a la propiedad de Jeber y buscó refugio allí, sabiendo que Jeber estaba aliado con el rey Jabín. La esposa de Jeber, Jael, le dio la bienvenida a Císara con las palabras, ven, señor mío, ven a mí, no temas, jueces capítulo 4 versículo 18. Ella llevó a Císara a su tienda, lo cubrió con una manta y le dio a beber un poco de leche, versículos 18 y 19. Jael fue amable y hospitalaria, pero tenía un motivo oculto. Después de que Císara hubo comido bien y se durmió, Jael tomó una estaca y un mazo y se acercó sigilosamente a Císara. Ella colocó la punta de la estaca de la tienda en su sien y golpeó la estaca con el mazo, clavándola con tanta fuerza que se clavó en el suelo en el otro lado de su cabeza. Así murió Císara, jueces capítulo 4 versículo 21. La profecía de Débora se cumplió. El honor de matar al capitán del ejército de Jabín recayó en una mujer. Esa mujer era Jael. Mientras Barak perseguía a Císara, llegó al asentamiento de Jeber. Jael fue a su encuentro y lo llevó a la tienda para mostrarle lo que había hecho. El cuerpo de Císara yacía allí con una estaca en su sien. Jueces capítulo 4 versículo 22. Más tarde, Barak y Débora cantaron un cántico de la batalla y en el cántico honraron a Jael por su nombre. Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Jeber Ceneo. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Císara, desbarató su cabeza. Destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, allí quedó muerto. Jueces capítulo 5 versículos 24 al 27. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.